El comentario venezolano denunció que el terrorista confeso, Luis Posada Carriles, está detrás de los planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Tienen aproximadamente más de 2 millones y medio de dólares ya recolectados para esta operación en Estados Unidos. ¿Quién está detrás de esta operación? Posada Carriles. A nadie debe sorprenderlo. Ahí dicen que el señor está muy enfermo, sí, tiene problemas de salud, pero Posada Carriles no es solo él, es una gran estructura que tiene alrededor de él. ¿Quién es el vínculo en Bogotá donde se han hecho más de 3 reuniones y donde una persona que yo voy a nombrar ahora viaja constantemente a chequearla? Con el uribismo. Un expresidente colombiano Uribe, ligado al narcotráfico, ligado al paramilitarismo en Colombia.